El plato que vamos a hacer ahora es una pequeña menestra de alcachofas, berberechos y hongos. En primer lugar lo que vamos a hacer es tener una buena verdura. En este caso la alcachofa, como veis, es una alcachofa muy pequeña, es una alcachofa del tamaño de la yema de un dedo y evidentemente necesita mucha menos cocción que una alcachofa grande. Esta tiene aproximadamente unos minutos en agua hirviendo. El caldo de la cocción de la alcachofa lo guardamos para hacer el fondo, ese jugo de la menestra que hacemos todos en nuestra casa, con un poco de ajo, un poquito de jamón y luego mojamos con el caldo de la alcachofa. Eso es lo que hemos hecho, lo hemos colado y obtenemos esta salsita. Lo único que la diferencia es que nosotros no le ponemos harina, la ligamos con una nueva, se llama goma santana, es un poco el sustitutivo de la harina. El resto de los ingredientes que vamos a utilizar son unos berberechos, lo único que hacemos es saltearlos un poquito en la sartén con un poquito de aceite justo hasta que se nos abran las dos conchas. Luego unos hongos, unos hongos de temporada que los cortamos muy finitos y un poquito de cebollino picado para darle frescor al plato. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes y ahora lo único que nos queda es emplatarlos. Vamos a empezar por las alcachofas, ponemos unos poquitos hongos, ponemos el juguito, el jugo de la menestra caliente y lo espolvoreamos con un poco de cebollino para darle frescor, unas gotas de aceite de oliva virgen.